Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Hola familia, el día de hoy se enfrenta el equipo de Arcajai en contra de Cruz Azul. Deja tu like si crees que el Cruz Azul ganará este partido. Comenta aquí abajo en la caja de comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también por qué no, comenta a cuál de estos dos equipos es el que apoyas. Y sin más que agregar, comencemos. El gran paso de la máquina celeste de Cruz Azul en el Guardianes 2021 quiere trasladarlo a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Certamen donde iniciará su participación en la ronda de octavos de final ante el Arcajai de Haití. El camino de Cruz Azul hacia su segunda participación en una Copa Mundial de Clubes inicia en República Dominicana. Así es amigos, los dirigidos por Juan Reynoso dejaron en Ciudad de México a 8 de sus piezas más importantes para este compromiso. Por lo que se avizora un once titular plagado de variantes, de jóvenes y de suplentes. En el que tendrán oportunidad de ver minutos aquellos futbolistas menos habituales en la Liga MX. Cracks, todos los focos estarán puestos en el joven Alexis Peña. Último fichaje de los cementeros en el mercado de pases anterior. Y aunque no ha debutado con la playera celeste, podría tener su chance ante los haitianos. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido de octavos de final de la CONCACAF entre Arcajai y Cruz Azul. Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fuchsports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos y en California dará inicio a las 7pm y se verá por la señal de tu DN. O bien, si no cuentas con ninguno de estos canales, puedes buscarla a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y nos vemos para un próximo video.